Bueno, buenas, buen día, buenas tardes. Bien, bien contento. Ya las órdenes del profe y bueno, conociendo al grupo, muchos chicos nuevos, así que contento, contento de volver. Sí, había, viste como es el fútbol, había opciones, ofertas y bueno, a veces, este, creo que había salido en un momento, bueno, pues ya me avisaron que, cómo se habían dado las cosas y acá estoy, ya eso fue el jueves, me visitaron hoy en la mañana, bueno, ya con todas las ganas y a ponernos a punto para empezar el torneo, que ya nos falta mucho, pasa muy rápido el tiempo, así que hay que adaptarnos lo más rápido posible. Ponernos bien, más que adaptarnos, porque ya, gracias a Dios, acá ya conozco. ¿Cómo regresa Nico después de un año en la Liga MX? Bien, contento, disfruté mucho la experiencia y bueno, a tratar de aprovechar todo lo que se pudo haber aprendido y a ponerlo al servicio de la institución. Sí, ven, yo vengo con las mismas ganas y el mismo compromiso la primera vez que llegué a la institución. Bueno, me ha tocado tener una experiencia linda este último año y bueno, hay que siempre sacarle lo positivo, lo bueno y pues ponerlo al servicio del equipo. Ojalá que las cosas salgan bien este torneo. Yo siempre ofrezco lo mismo. Desde la primera vez que llegué, seis años, era compromiso, estar 100% comprometido con la institución, dar siempre lo mejor, siempre dar el 100% y bueno, eso es lo mínimo que se puede pedir de cualquier jugador. Después las cosas se pueden dar o no, pero eso es, actitud y el compromiso es fundamental. ¿Consciente que Correcaminos busca que seas el referente de gol en el equipo? Sí, el compromiso sigue siendo el mismo. De la vez pasada tengo que... Los resultados van a marcar a ver cómo sea la situación, pero sé del compromiso y de la responsabilidad que tiene cada uno en la institución y hay que asumirla, absorberla y apoyar sobre todo. Lo mismo. Y lo mismo que decía cuando estaba acá, que no dejen de creer nunca. Yo no dejo de creer que se puede y tengo mucha fe de que esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Y el trabajo duro y el compromiso te llevan a que a la larga hacen las cosas buenas. Entonces, seguramente con el apoyo de ellos también, obviamente la confianza la tenemos que generar nosotros dentro de la cancha para que todo esté mejor, pero que no dejen de creer nunca que nosotros compromiso, trabajo y siempre para adelante.